En el mundo fundamentalmente lo que se habla, que es poquísimo sobre este tema de los barcos, es que realmente parece increíble que el país con las mayores reservas petroleras tenga que estar implorando y vendiendo oro para poder tener gasolina desde Eran. Eso es lo primero, es realmente un caso patético, esa es realmente la verdad. A nadie le ha alterado mucho el tema de Irán, por una razón, de que lo de Irán no es nada nuevo. Pasa que aquí tenemos mala memoria. Desde Chávez con Ahmadinejad teníamos dos vuelos a la semana de Irán. Montaron una fábrica, no sé si fue en el estado de Carabobo o de Aragua, creo, que decían que era de bicicletas, de tractores, me recuerdo. O sea, durante muchos años se reprimitió a Irán las puertas abiertas de Venezuela. O sea, lo que querían hacer, han podido hacerlo durante muchísimos años. Recientemente hemos visto, más peligroso que el barco, que los buques llenos de combustible, eran los vuelos de esta línea Mohan Air, que llegaba al estado Falcón. Una cantidad de vuelos, ahí nunca se supo que llevaban, evidentemente no llevaban combustible. Sin embargo, aparentemente no molestó eso a mucha gente, ni se preocuparon. Eso era lo más preocupante. Y ahora ve que Irán está sancionado por los Estados Unidos. El régimen narco régimen también. Pero lo que no está sancionado es el derecho que uno pueda tener de vender en el mercado internacional. Y sobre todo cuando son dos países sancionados. Ahora, el hecho de dejar que Irán también tome un lugar en la geopolítica de nuestro ministerio, es algo realmente alarmante. Fíjense, ¿para qué eso hubiese ocurrido? El gobierno interino tendría que haber tomado ciertas medidas. ¿Cuál es la primera? Decirle al gobierno de los Estados Unidos, impongan un bloqueo sobre las costas de Venezuela, en vista de que un régimen asociado al terrorismo quiere llegar a nuestro territorio. Esto representa un peligro para la paz y la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la región. Acerca a Irán peligrosamente a los Estados Unidos. Norteamericanos actúen. Por eso, es asumir, Venezuela, una responsabilidad. No dejar que los norteamericanos asuman todas las responsabilidades. Yo vi a ellos que decían, bueno, ¿y qué van a hacer los americanos? Yo decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Esa es la primera. Si nosotros hubiésemos pedido un bloqueo, que es una medida que se puede tomar, entonces los norteamericanos, con la flota multinacional que tienen en el Caribe, pues han actuado en función de esa determinación. Pero determinación no tomada, no asumida. Mira, yo creo que yo fui el primero que hablé de esa cosa de por debajo de la mesa. En una conferencia que dice la Sota, después tomaron. Yo decía que me parecía magnífico que tomaran todas las que estaban sobre la mesa. Pero esas son las normales, las que toman toda potencia. Que lo que más me interesaba era que podían tomar debajo de la mesa. Evidentemente, debajo de la mesa son cosas que no son regulares, no son convencionales y a veces pueden ser consideradas ilegales. Pero en este caso, nosotros, defendiendo nuestra soberanía, hemos pedido decir que tememos el ingreso de personas indeseables, un régimen evidentemente calificado como terrorista. Entonces, incluso hemos podido apelar hasta el famoso TIAR, que se ha hablado tanto y nunca lo hemos hecho. Pero nosotros no hicimos el gesto mínimo ante los Estados Unidos, sino que dejamos que ellos decidieran qué hacían o no con los barcos. Gracias por ver el video.